Este 7 y 8 de octubre, con la asistencia de reconocidos especialistas a nivel nacional e internacional, Jalapa será sede del séptimo magno congreso de actualidades odontológicas. Carolina Ruiz Corrales, presidenta del Colegio de Odontólogos de Jalapa, externó la invitación a los especialistas que deseen participar y actualizarse, a través de las conferencias, mesas de trabajo y clínicas demostrativas. El 7 y 8 de octubre aquí en Jalapa, por primera vez es cirujanos dentistas y técnicos protesistas. Tenemos cuatro mesas clínicas y todo lo de actualización. Viene el profesor Favela, que viene de la Asociación Dental Mexicana, para dar todo lo de teoría, y tenemos cuatro técnicos dentales. 20 horas de valor curricular, que sin duda, los especialistas aseguran son necesarias para continuar cumpliendo con su labor profesional de actualización continua. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.